Arranquemos con el detector de mentiras, aquí en Cronómetro con Lalo Varela. Vamos a comenzar con la primera, Mauricio Culebro. Una institución que es seria, que trabaja por el bien del fútbol mexicano, y por supuesto creo que todo eso eventualmente tiene que derramar en beneficios para la selección mexicana. Cuatro de los últimos medallistas de Tokio, por supuesto, que si se desarrollan a su máxima capacidad en un equipo como Tigres, por supuesto tendrían que estar llamados a la selección nacional. Situación interesante esta, porque el principal objetivo de los equipos es no producir jugadores, es tratar de competir y de ser campeones. Pero en el fútbol mexicano quieren hacer todo al mismo tiempo y la situación por eso es caótica. Hacen lo mismo año tras año. Lo que sí les puedo decir a los equipos del norte es que ellos sí están buscando títulos. ¿Que les importe formar jugadores? No lo sé. Sí tiene a cuatro jugadores que fueron campeones en Tokio, pero está ayudando a la selección. ¿Dónde están esos jugadores? ¿Son sus titulares? ¿No? ¿Entonces es verdad o mentira? Es una situación muy difícil decir, es caótica. El fútbol mexicano está en un caos y puedes decirlo, ¿cierto? No. En parte tiene razón y en parte no. Yo creo que es mentira total. Y es muy, muy, muy clara. Tampoco está para decirnos la verdad, Mauricio Culebro. Tigres no trabaja para el beneficio de la selección. Tigres no tendría por qué trabajar para el beneficio de la selección. En los fútboles desarrollados cada vez hay más distancia, cada vez hay más independencia de lo que pasa en clubes y pasa en selecciones. Uno de los grandes problemas del fútbol mexicano es que las decisiones de selección pasan por los dueños de los clubes. Los fútboles avanzados, desarrollados, eso no es así. No tiene ninguna necesidad Mauricio Culebro, que es además un excelente dirigente. Excelente. Yo creo que además quedó una cuenta pendiente entre él y John de Luisa. No nos olvidemos del antecedente de Mauricio Culebro. Él fue la mano derecha de John de Luisa durante años. Lo fue en Televisa, lo fue en el América, lo fue en Federación Mexicana del Fútbol. Y Mauricio Culebro decidió irse de la mano derecha o de ser la mano derecha de John de Luisa para irse a Tigres. No tiene por qué un club trabajar en beneficio de la selección. Tiene que trabajar en beneficio de sus aficionados, de sus patrocinadores, de sus dirigentes. Y si Tigres hoy acumula futbolistas mexicanos que lo más preocupante de todo es que van a ir a la banca, yo creo que Mauricio Culebro se pudo haber ahorrado la declaración de que Tigres trabaja para el beneficio de la selección. ¡Miente con todos los dientes, Mauricio Culebro! Perfecto. Seguimos con... Bueno, después de esta semana tan igual, porque no están solucionando nada, pasemos ahora con declaraciones de nuestro ex compañero y ahora dirigente con Tato Noriega, en cuanto a la selección mexicana, que es una liga de las más competitivas del mundo, según Tato. Pero tenemos un caso, por ejemplo, como Margo Bea, que viene de Rumania y de Bélgica, en donde jugaba y era titular en muchos momentos, y viene a Monterrey y está compitiendo por un puesto. A veces no valoramos nuestro fútbol al nivel que debe de ser. La liga mexicana, desde mi punto de vista, es una de las más competitivas del mundo. ¡Miente con todos los dientes, Tato Noriega! No es una de las ligas más competitivas del mundo. Y creo que tampoco se hace un favor Tato cuando compara la liga rumana con la liga mexicana. Si el estándar de Tato para comparar la competitividad de una liga y ponerlas en el plano de las mejores del mundo, es Bélgica y Rumania, estamos fregados. O sea, si Tato nos va a comparar con ellos para decir que somos una liga competitiva, estamos mal, estamos en el mal camino. Para mí, miente Tato Noriega. Sí, por supuesto, está equivocado ahí. Él quiere ver las cosas a su manera. Luego hay otro punto que mucha gente no entiende, y sobre todo deportistas acá en México. Y no me refiero nada más al fútbol. Hay muchos deportistas y mucha gente que trabaja fuerte. Eso no quiere decir el que trabajes fuerte, el que seas exigente, el que quieras ser mejor, que vas a ser competitivo. Esa es una gran diferencia. Muchos creen que trabajar fuerte es que voy a ser competitivo. No, no. No, el saber competir, eso es otra cosa. Y en México no tenemos eso, lamentablemente. Y como bien dices, si se compara con Rumania, con Portugal, no, tienes que tirarle más arriba. Portugal todavía. Portugal todavía. Porque Portugal tiene equipos que compiten clase mundial. Hoy, el Benfica, antes de todas las salidas y antes de la venta de Enzo Fernández, Benfica era uno de los ocho, diez mejores clubes en Europa. Con una mano en la cintura, tranquilamente. Y el Porto ha sido campeón de Champions. Es decir, Portugal tiene otra historia. Bélgica y Rumania no lo tienen. Y además, vamos al otro lado de la moneda. Yo entiendo que los dirigentes como Culebro y Tato Noriega, que además estamos hablando de dirigentes de dos de los equipos de mayor capacidad económica en el fútbol mexicano, que tienen en sus planteles futbolistas extranjeros de altísimo nivel y mexicanos de muy buen nivel y que no pueden competir. Hay que también entender, y no me quiero ensañar con el caso de Gobea, que creo que es un muy buen jugador, pero hay que entender por qué acabó en Rumania, ¿no? Gobea recibió una oferta del Atlético de Salud la temporada pasada y no la tomó pensado que podía permanecer en Europa. No jugó, tuvo que ir a jugar a Rumania y no pasa nada. No hay ningún problema. Creo que ha quedado evidente que México uno puede tener mejor liga que Rumania y que Bélgica, pero que tampoco está para compararla competitivamente con las otras ligas del mundo. ¡Suscríbete al canal!